Bien jóvenes, tengan todos muy buenos días, buenas tardes, o buenas noches, según la hora que estén viendo este video. Esperando que ustedes, junto con sus familias, estén bien. La idea de esta cápsula es mostrarles y enseñarles un poquito de la simbología y la aplicación de un relés térmico. Como ustedes ven acá, y ya la había yo nombrado los nombres de los circuitos, aquí tengo el circuito de mando y aquí tengo el circuito de fuerza, donde hay algunas cosas que son diferentes, por su simbología, pero son lo mismo. Por ejemplo, este es el relé térmico, nuestro F1, pero también tenemos acá nuestro F1. Perfecto, por lo tanto, es importante direccionarlo. ¿Cómo se direcciona? Tú le haces doble clic acá. Tú le haces doble clic acá, y acá tú lo direccionas. F1, tiene que coincidir con este F1, ¿bien? Porque de lo contrario, no serían lo mismo, y tienen que ser lo mismo. Lo mismo pasa con nuestro contactor. Nuestro contactor es K1, y acá está la bobina de nuestro contactor también K1. K1, significa que cuando esta bobina funcione, va a accionar esos contactos. Cuando existe una falla en este relé, se va a activar ese contacto. Eso es importante. ¿Qué otras cosas tengo acá? Tengo un botón, el SB1, que en este caso solamente le coloqué S1, pero es nuestro botón Stop. Luego tengo nuestro botón Start, que yo le puse S2, y tengo también un enclavamiento, que si se fijan, es un 13-14, es un normalmente abierto, pero yo lo enclavé en el KM1, en los contactos auxiliares. Si se fijan, pertenece a K1. Eso también es importante, porque si no, de lo contrario, no funciona. ¿Bien? Vamos a arrancar entonces este motor, y vamos a explicar cómo funciona el contactor y el relés térmico. ¿Bien? La animación, y vamos a apretar, mantener apretado, presionado el pulsador. En este caso, arrancó el motor, está girando hacia un sentido, la bobina está energizada, y la luz piloto está indicando que esto está en funcionamiento. Si se fijan, las cuchillas o los contactos del contactor se cerraron. ¿Ya? Cuando la bobina del mismo contactor se activó. Lo voy a apagar para que se vea nuevamente. Se desconecta. Yo aprieto, y nuevamente cuando se energiza, en este caso la parte fija, atrae a la parte móvil, cerrando los contactos principales. Que es 1, 2, 3, 4 y 5, 6, o L1, L2, L3 y T1, T2, T3. ¿Perfecto? Por lo tanto, ahora vamos a activar el relés térmico. Si se fijan, aquí está nuestro relés térmico, donde cualquier falla que ocurra en este motor, este relés se va a activar, pero también va a reaccionar el circuito de mando. ¿Por qué? Porque si hay una falla en este motor, el circuito tendría que dejar de funcionar. Veamos si está en lo correcto. Se desconecta, se desconecta 95, 96, y se cierra 97, 98, dejando nuestra luz intermitente. Significa que el motor está en falla. Bien, eso es el uso del contactor y del relés térmico.